En primer lugar le agradezco mucho a Don Otto que haya seleccionado mi persona para poder hacer una breve biografía de lo que fue un ilustre antigüeño, porque así le llamo yo, un ilustre antigüeño, porque en las diferentes facetas en las que él se desenvolvió aquí en el antiguo Guatemala, dejó gratos recuerdos y grandes cosas para el antiguo Guatemala. Una personalidad, sencillamente una personalidad. Ha sido una persona que realmente hizo historia en nuestra familia, jugaba en cincos que a mi abuelito Juan Francisco Ruiz, que era escultor, le gustaba compartir esos momentos, ellos jugaban en la azotea, a veces jugaban acá en el taller de mi abuelo. Tuve la oportunidad de conocerlo soltero, tuve la oportunidad de conocerlo cuando él ya daba ejemplo hasta en el trabajo, porque lo admiré mucho el tiempo en que él fue administrador de la finca de la azotera. Pues una vez tuve la oportunidad de hablar con Don José Luis y me dijo que sí que podían comprar mi café. Y entonces pues ahí se estrechaban más las relaciones entre Don José Luis y tu servidor, porque teníamos ya una doble motivación, ¿verdad? No solo ajedrecística, sino también comercial. Aquí en la antigua, no hay un antigüeño a quien yo conozca que hubiese tenido esa gran riqueza cultural que tenía Don José Luis. Esa discoteca que tenía él. ¿Cómo es posible una discoteca con toda diversidad de música de todo el mundo? Otro campo que verdaderamente, actualmente todavía lo recuerdan, es el Club Esfuerzo. Ahí también hizo obra Don José Luis. Ahí también dejó grandes dotes de su capacidad intelectual que él tenía. Me gustó mucho estando en la Obrera Católica, porque la ilusión de nosotros al estar ahí, muchos les quiero recordar, es que se cumplía con los reglamentos o con los estatutos de la Obrera Católica. Y después salíamos a jugar ping-pong. Dos horas eran para sesionar, pero estábamos alucinados con jugar ping-pong. Cómo le encantaba Don José Luis, y a mí me gustaba mucho. Primero en los salones de la Obrera Católica y después en la sede de la Asociación de Ajedrez, verlo jugar del ajedrez a él. Nosotros llegamos a Quetzaltenango para los Juegos Nacionales, que ahí se celebraron. Y sí, efectivamente, pues gracias a Dios salimos campeones nacionales. Los participantes titulares, que eran Rafael Tejeda Jacinto, Olinbert de León, su servidor, Leopoldo Rodríguez Valenzuela y Don José Luis Gaitán Fulán. El suplente iba Pedro Paré, Pedro Mendoza y otro apellido Paré es Marías Papalina. Está su paso por la hermandad de Jesús Nazareno de la Merced. Me decía un día Don José Luis, dando yo patojo, que era acólito de la Merced. Me iba yo mucho a meter a los salones, cuando él era un soberbio secretario de la hermandad. Tan buen secretario que dejó huellas, porque él tenía idea visionaria. Uno o dos que fueron posterior a él, secretario de la hermandad, Don Manuel Flores, el mico, y Don Carlitos Quintanilla. Ellos hablaban de ellos, que ellos llevaban perfectamente bien su secretaría, pero la mente de Don José Luis, la trayectoria de él, nos había inspirado a ellos a seguir la trayectoria que era bien impuesta en la hermandad de Jesús Nazareno de la Merced. A él se le deben grandes, pero grandes obras como director que lo fue, tanto en el grupo de teatro de la Obrera Católica, como en la Academia Dramática Antigüeña. Ay, lo que es el teatro es la pura vida. La academia fue como la parte lujosa de mi vida. Los trabajos de voz y dicción. Las clases que debíamos tomar eran de mucha dedicación, mucha disciplina. Nos trataba como sus hijos, todos éramos una gran familia y él era el papá. Casi lo iba a considerar como un padre, porque siempre me ausentaba tal vez de la gama dramática. No, ya al poco tiempo llegaba un bis en su bicicleta. Me decía, ¿qué está pasando? ¿por qué no llegan? Volvía otra vez. Es muy responsable de todos nosotros en el tiempo que estábamos actuando o estudiando, más aún cuando salíamos de Antigua, ¿verdad? Porque íbamos aparta a la ciudad capital, a escuinta, a lugares así. Recuerdo cuando nos hizo el homenaje en el Palacio Nacional de General Carlos Manuel Arana Osorio, presidente de la República. Esa noche a don Huichu le dieron un premio en efectivo de 500 quetzales. Y él en un momento de tanta emoción me dijo, no, 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 me dieron no un gran pri, un pequeño pri, 500 quetzales en efectivo. Una vez me dio un papel sin salir al escenario, y era tan nervioso que no pude decir lo que él me dijo, lo que tenía que decir en esa obra. Y no estoy mal, es entre cuantos pareces, pero el caso es que Don Don Franco era un ladrón que se quería entrar y yo tenía que decir, alto, y yo no pude decir eso porque era muy nervioso. Entonces, Don Luis siempre me ocupó, me dijo, bueno, entonces la, tome usted la, o lo vamos a poner de, ¿cómo se llama esa cosa? Para bajar el telón y subir el telón. Tanto así que los muchachos me molestaban, ¿verdad? De que tenía, que yo también me maquillaba para bajar el telón. Esas son algunas cositas que yo recuerdo. Y otro que recuerdo es cuando Rolando Cáceres, lo despidió en el cementerio y le dijo, el Quijote de la bicicleta, a quien no lo detenía, ni la lluvia, ni el viento, ni la noche, ni nada. Él llegaba a todos los ensayos en su bicicleta y su capa puesta para no mojarse. Como ya expresé, un personaje sumamente importante en la vida de nosotros, en el campo cultural, social, artístico y sobre todo la fraternidad entre el grupo que él siempre supo cultivar en todos nosotros. Don Juanito, su abuelito y doña Marillita, la cercanía de una vivienda como otra nos hizo a nosotros y a todos los del barrio recibir grandes consejos de ellos. Y un día no se le tiró don José Luis de lo que nos estaba hablando don Juanito, a toda la patojada que fuimos a que nos regalara viruta, que le dijimos que esa viruta nos iba a servir cada ocho días y que si queríamos nosotros le íbamos a bajar la carpintería los sábados a cambio de que nos viera la viruta. Y su papá solo nos decía así, así nos movía la mano, así nos decía. Ya después nos dijo, ¿qué nos querían dar a entender con la mano así? Que aprendiéramos que debíamos de ser lo que estábamos principiando a recibir bondad, bondad.